¡Hola a todos! Bueno, yo os traigo algo muy chulo, es uno de mis cultivos favoritos y sí lo sé, es un poco tarde, ¿vale? Realmente yo ya lo tengo plantado, pero os quería enseñar un truquito para reproducirlo, por si os hace ilusión. Total, es un cultivo largo, que en zonas donde no hace mucho frío en invierno puede ser incluso perenne, ¿vale? Así que yo os animo a probarlo, que tampoco perdéis nada o no mucho y a ver qué os parece. Se trata del boniato, en este caso es un boniato rojo, es una variedad que no es típica de aquí y que la conseguí más tarde de la época y por eso pues aún voy a este ritmo, ¿no? Porque los naranjas ya los tengo plantados hace ya un mes y pico. Pero bueno, os lo quiero enseñar, ¿vale? Cómo reproducir el boniato. Entonces, hay dos sistemas, ¿vale? Por un lado estaría simplemente coger un boniato, buscar la parte que tenga más como grillos, ¿no? Sabéis en las patatas que hay como puntitos que es por donde luego se grilla, ¿no? Que es donde saca el brote. Pues en este caso el boniato, ojo que no tiene nada que ver con la patata, ¿vale? No son de la misma familia. El boniato es de la familia, por así decirlo, de... ¿cómo se llaman? De las campanillas y en cambio la patata es de la familia de los tomates, ¿vale? Nada que ver. Pero bueno, en el caso del funcionamiento es muy similar porque se grilla, ¿vale? Veis aquí cómo van saliendo los tallos. Por aquí hay uno, ¿veis? Que tiene tanto el tallo hacia arriba como las raíces hacia abajo. Pues lo cortáis por la mitad. Un corte limpio sin más, ¿vale? Y lo ponéis en un recipiente con agua. En este caso simplemente tengo dos tuppers. Yo lo tengo colocado en la cocina, en la ventana de la cocina y hay bastante luz, ¿vale? O sea que no sé cómo se daría en sombra, pero vamos, en la cocina que le da el sol directo varias horas está súper contento. La clave de esto es cambiar el agua, ¿vale? Si hacéis esto y no vais cambiando el agua habitualmente, cada día, cada dos días, como mucho cada tres días, pues esto va a ser una marranada, ¿vale? O que va a oler súper mal el agua y el boniato en vez de germinar se va a pudrir, ¿vale? Así que eso es muy importante. Veréis que pasan los días y aquí no germina nada, no brota nada, pero tampoco se pudre el boniato. Bueno, pues buena señal, ¿vale? Mientras no se pudra es que va bien la cosa. Y de repente un día veréis que empiezan a aparecer, pues eso, las raícillas, ¿vale? Empiezan a salir pequeñas raíces y bueno, esto va creciendo, va creciendo y se va de madre que yo ya voy tarde para esto. Lo estoy gestionando hoy y digo, mira, aprovecho a grabarlo, así lo comparto. En este caso es lo mismo, ¿vale? Es medio boniato, cortado, todas sus raíces por abajo y sus brotecitos por arriba, ¿vale? El otro sistema, que en realidad lo veréis que está como más vigoroso, pero a mí me ha gustado menos, es el típico que he visto, pues en... Bueno, he visto y a lo mejor habéis visto en Pinterest o en algún vídeo en YouTube, que es similar a lo del hueso de aguacate, ¿no? De pincharlo, ponerle agua, ¿veis los pinchos? Ahora si os fijáis no está ni siquiera apoyado en los pinchos, ¿por qué? Porque esto ha crecido tanto, que se le ha ido tanto la olla, que está todo aquí apretujado y el boniato, bueno, ahora lo he sacado. Pero realmente está como ahí encajonado, ¿vale? Han salido brotes por abajo, aparte de los de arriba, que son los bien, ¿no? Pero los de abajo, que están mezclados con las raíces, metidos en el agua y tal. Entonces, bueno, no me ha gustado tanto este sistema, ¿vale? Me ha gustado mucho más este, lo veo mucho más simple, mucho más fácil. No hay riesgo de pegarle un golpe y que se caiga, porque esto es mucho más bajito y tal. Pero bueno, los tallos, como veis, son muy grandes. ¿También por qué? Pues porque esto es un boniato entero y esto es medio solamente, ¿no? Pero bueno, yo os enseño los dos sistemas y elegís cómo hacerlo. Entonces, una vez tenemos esto así, que ya he echado los brotes para arriba, las raíces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues esto no lo plantaremos tal cual, podríamos, pero es una lástima, ¿vale? De aquí realmente podemos sacar muchos boniatos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, con la otra mano. Cogemos un tallito y lo... ¡Ay, madre! Es muy difícil grabar y hacer cosas. Lo arrancamos, bueno, yo ahora le quitaré estas hojitas más feas de aquí abajo, ¿vale? Y lo ponemos en un vasito con agua, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar aquí ahora unos días para que enraíce, ¿vale? O sea, la clave está en que en la parte de abajo de aquí empezarán a salir raíces. Ahora no os lo puedo enseñar porque es que esto lo he hecho hoy, pero en unos días os puedo subir la foto a Instagram o algo para que veáis cómo están todas las raíces aquí abajo. Entonces, en cuanto eche raíces, pues esa ramita con esas raíces será lo que plantaremos en la tierra y tendremos nuestra plantita de boniato, ¿vale? Con el resto del boniato que nos quede, lo que nos sobre, eso también podemos plantarlo, por supuesto, ¿vale? Ya tiene muchas raíces y eso crecerá ahí también, ¿vale? Pero aprovechar a sacar bastantes esquejes de estos, los que sean más grandecitos, ¿vale? Que tengan un tamaño considerable. Como os fijáis aquí, esto es muy chiquitito, ¿vale? No vale la pena intentarlo aquí, esto es mejor dejarlo y sacarle los grandes, ¿vale? Y este grande sería el que yo sacaría, ¿vale? Le quito las hojas de abajo porque al meterlo en agua no quiero que queden sumergidas y se pudran, ¿vale? Más que nada por eso, hacer eso con cualquier esqueje, ¿eh? Y entonces, bueno, pues lo meteremos aquí y en unos días tendremos plantitas de boniato nuevas. Así que, bueno, espero que os haya gustado el truquito. Os animo a hacerlo, a probar. Si tenéis cualquier duda me la dejáis en comentarios. Si os animáis a hacerlo me lo compartís, ¿vale? Me dejáis un texto o me mandáis fotos o las subís a redes y me etiquetáis para que veáis cómo va. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!